A Jorgen lo conocen porque hace el mejor pan de San José. Bueno, y es que se levanta todos los días a las 4 de la mañana y se acuesta bien entrada la noche para darle campo a su otra pasión, que es el deporte. Conozcamos la historia del hombre que pasa su vida entre el pan y el triatlón. Hola, mi nombre es Jorgen y hace 7 años me dedico al negocio del pan. Cuando yo era pequeño, mi abuelo, que era español, compraba un pan artesanal buenísimo y lo llevaba a la casa todos los sábados. Desde ahí me quedó ese gusto por el buen pan. Yo estoy en industrial y tengo una maestría en proyectos y hace 7 años, después de un proyecto en Guanacaste, pensé que por qué no podíamos en Costa Rica tener opciones diferentes de pan. Después de 7 años ya, como ven, la empresa ha crecido y ya le damos trabajo a más de 12 familias. Pero espérenme un ratito que voy a ir a entregar unos pedidos. Ahora sí, señores, vamos para que conozcan mi atrapación. Mi día empieza bien temprano, tipo 4 y media, 5 de la mañana. Y ya estoy pensando cómo organizar el día entre mis hijos, mi esposa, el negocio y el deporte. El triatlón consiste en tres disciplinas, que es natación, ciclismo y carrera. Yo creo que el balance en la vida es muy importante. Tanto la familia, el deporte como los negocios tienen que tener un balance y un equilibrio. Y la única manera para un empresario como yo de lograrlo es de extender los horarios del día, sacarle lo más que se puede para poder dividirlo en esos tres pilares de la vida. Nada de pereza ni de sueño, ¿verdad? No, que a veces cuesta, pero siempre hay una meta ahí que cumplir. Bueno, señores, gracias por conocer mi historia y los dejo porque se me quema el pan. Gracias.